Son tristes las campanas, juegan a romper mi alma y yo les pido que no digan nada Son acordes que tuve cenudas, noches que no entiéndete verles sufrir sin decir nada Que a los ojos de la gente se pasea felizmente una vida sobre ruedas, no siempre es indiferente Ya llega tierra a la puerta y ese mundo se echa encima, son dos pasos los que quedan Su tarea aquí termina Mientras duermes cantaré a tu voz entrecortada exigiendo libertad Mientras duermes la traeré como el perro al que uno guía por la senda equivocada Mientras duermes pediré que mi sonrisa sincera fue contigo al más allá Mientras duermes pediré que tu alma y la mía no se tengan que contar Ha cerrado su diario, ya no avanza el calendario y sé que su palabra no está en venta Que la vida es muy puta y eso no hay quien lo discuta Y ves que solo tú mueves tus riendas Y ahora que el tiempo ha pasado, miro al cielo y grito alto La vida es injusta si no tienes lo que buscas Que el mundo ha regresado, quieres ser su legionario Y hay batallas con soldados que no deben morir nunca Mientras duermes cantaré a tu voz entrecortada exigiendo libertad Mientras duermes la traeré como el perro al que uno guía por la senda equivocada Mientras duermes pediré que mi sonrisa sincera fue contigo al más allá Mientras duermes pediré que tu alma y la mía no se tengan que contar Son sus pasos los que dejan huellas en mi carretera Un asfalto de añoranza no es tan solo lo que quema Sentimiento del que abraza con más fuerza que impotencia Que ahora ya no es lo que importa ¿Quién es el si no quién era? Mientras duermes cantaré a tu voz entrecortada exigiendo libertad Mientras duermes la traeré como el perro al que uno guía por la senda equivocada Mientras duermes pediré que mi sonrisa sincera fue contigo al más allá Mientras duermes pediré que tu alma y la mía aún se tengan que contar Y aún se tengan que contar Y aún se tengan que contar Y aún se tengan que contar ¡Gracias por ver el video!